Al igual que La Voz México, el programa Reto 4 elementos Naturaleza Extrema ya llegó a la final de su segunda temporada, convirtiendo a Adrián Di Monte en el ganador absoluto. Pero el ganador no la está pasando nada bien, y es que Adrián Di Monte, se fracturó el pie en plena emisión ya que el cubano tuvo un accidente el cual compartió en redes sociales llevándolo de inmediato al hospital. Por su parte, Polet se quedó en segundo lugar pues no pudo con la fortaleza de su colega, quien dio lo mejor de él además de llevarse a casa dos millones de pesos. Recordemos que en días anteriores la revista TV Notas había dicho que efectivamente Adrián Di Monte había ganado la final. Muy merecido Adrián desde el inicio fuiste el mejor, felicidades, felicidades eres el mejor, felicidades eres el mejor, muy bien merecido la victoria te amo. En esta nota, Adrián Di Monte reto 4 elementos.